Hola que tal ya estamos con una nueva receta y esta vez les voy a preparar unos nuggets de pollo para eso aquí tengo unas pechugas tengo dos pechugas les voy a quitar la piel y el exceso de grasa y las voy a pasar al procesador sin hueso también y por aquí tengo unos condimentos tengo ajo en polvo cebolla en polvo pimienta negra tengo también paprika por ahí que más tengo ya les mencioné todo y un toque de comino no le vamos a poner mucho comino pero sí una pizca de comino y sal por supuesto vamos a empezar con el procedimiento para que el procesador haga mejor su trabajo yo lo corto en trozos pequeños ahora antes de moler vamos a ir agregando los condimentos para que se impregnen bien vamos a ponerle un toque de ajo en polvo como les dije solamente una pizca de comino paprika y pimienta negra la cebollita en polvo también y nuestra sal vamos a moler les voy a dar un tip si no tienen procesador o donde moler su carne pueden ir cortando trozos de carne del tamaño de los nuggets y así irlos preparando ya saben con mi no tenemos limitaciones si no tenemos cualquier cosa que necesitamos nosotros nos ingeniamos les voy a dar otro tip los huesitos que quedaron no los tiren pónganlos a hervir con zanahoria y apio para que saquen un consomé de pollo lo dejan enfriar y lo congelan en porciones y conforme lo vayan utilizando lo van sacando y ya está lista nuestra carne vamos a pasar al siguiente paso la paprika le de un color muy bonito rojito es momento de formar nuestros nuggets ustedes los van a formar de la manera que gusten pueden tomar dos cucharas y los formando los van formando o solamente agarran una porción con la cuchara y con la misma mano le dan la forma esto es al gusto de cada quien yo los voy a ir formando con la mano y los voy a ir pasando en harina ya que formamos nuestros nuggets y les pusimos harina ahora los vamos a pasar por huevo pero yo no los voy a empanizar con pan molido voy a utilizar takis takis de fuego lo que voy a hacer los voy a triturar perfectamente bien para hacer el siguiente paso bien bien triturados por favor que queden hechos polvo imagínense que su ex acabenlos acaben con ellos hay ese ex y que se pasó de lanza así sigan aplastando a su ex aplástenlo saquen toda la furia terminen con él así 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 es mi hija la que está haciendo esto imagínense lo que le ha de haber hecho el ex aquí es su corazón vamos a ver cómo quedó ahora lo vamos a pasar por el huevo y después por el polvo de los takis y así nos debe de quedar completamente cubierto nuestro nugget así vamos a hacer con todos los demás mira nada más qué delicia vamos a poner aceite en un sartén para que se empiece a calentar y empezar a freír nuestros nugget ya está con mucho cuidado vamos a ir introduciéndolos yo los tengo a fuego medio pero ya les bajé para que no se me vayan a quemar de afuera y de adentro queden crudos porque recuerden que el pollo es crudo los vamos a ir volteando con mucho cuidado de no quemarse por favor por aquí estoy preparando un espagueti pero como la receta no es el espagueti por eso no se los grabé pero rápido les doy como lo hice puse a hervir agua con sal y hojas de laurel nada más ya que hirvió le agrego el espagueti le meneo para que no se pegue y ya lo dejo cocer después lo escurro le agrego agua fría para que no se siga cociendo con el vapor pongo mantequilla en la cacerola ya que se derritió agrego crema y jamón en trocitos y le agrego la el espagueti es bien escurrido y lo dejo aproximadamente unos cinco minutos y listo ya está mi espagueti con crema y jamón es crema entera conforme vayan estando si ustedes sepan que ya se cocieron por dentro ustedes se van a ir dando cuenta según el tiempo los vamos a poner en un escurridor para que vaya escurriendo la grasa pero que creen acabo de notar que este tipo de nuggets con los takis no absorbe mucha grasa entonces esa es una ventaja porque a veces con el pan molido como que si jala un poquito más por aquí estoy haciendo una salsita que se me antojó el falso guacamole tienen que freir bien sus chilitos en aceite y se va a licuar con el aceite no se va a utilizar agua acá pero si les aconsejo que corten el chile de una parte a lo largo porque tienden a esponjar y a reventar cuando está muy caliente entonces con ese corte vamos a evitar que reviente y les vaya a brincar le voy a poner por aquí unos ajitos también vamos a dejar que terminen de coserse bueno pues así es como quedaron nuestros nuggets cubiertos de takis fuego se los recomiendo mucho la verdad quedan muy ricos anímense a hacerle algo diferente a la familia miren la salsita quedó como si tuviera aguacate por eso le llaman el falso guacamole o la salsa con falso aguacate como ustedes quieran llamarlo pues bueno yo me voy a comer estos deliciosos nuggets con un poquito de espagueti y mi salsita pues no me queda más que agradecer que continúen acá si no se han suscrito ya saben suscríbanse y denle click a la campanita y denle like que tengan un excelente día si no se han suscrito ya si no se han suscrito ya si no se han suscrito ya